La Asociación Estatal de Padres de Familia consideró positivo el retorno a clases presencial al 100% a partir del lunes 14 de marzo, como anunció el gobernador Carlos Joaquín González. Los padres de familia consideran que con esto se atenderá el rezago educativo provocado por la pandemia de COVID-19 y se requería ya la presencia de forma cotidiana a los estudiantes en las escuelas. Sergio René Acosta Manzanero, presidente de esta agrupación, reconoció que el anuncio que hizo el gobernador era algo que ya se necesitaba, pues está priorizando elevar la calidad educativa, respetando en todo momento los protocolos sanitarios, puesto que la pandemia continúa. Debido a la baja tasa de contagios y obviamente priorizando la calidad educativa del rezago que ya tenemos, se determinó que ya podríamos regresar de manera completa a la nueva normalidad de la educación en todo el país. Estuve haciendo recorridos en algunas escuelas en tres de Otompe Blanco y la aceptación de los padres es interesante, manifestó el representante de los padres de familia. En ese sentido, dijo que se buscará la implementación de recesos o recreos diferidos dependiendo del grado escolar. Para las aulas donde exista una saturación de estudiantes, se está pretendiendo que permanezcan sentados los alumnos el mayor tiempo posible, esto con la finalidad de evitar el contacto físico al exponer que hay planteles donde la matrícula es alta. Veníamos monitoreando y trabajando con la Secretaría de Educación desde enero con respecto al semáforo epidemiológico, al rezago educativo y esperábamos que este día en cualquier momento podría llegar. Ya llegó y se determinó basado en la muy baja tasa de contagios en las últimas cuatro semanas y esto nos va a permitir ir avanzando más, añadió.